Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado y que estás en volver Si no supiste amarte Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubiera nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprende Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado tiempo y que no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Dicen que no te puedes marchar Dicen que no te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Dicen que no 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 te puedes marchar Si estoy llorando Si estoy llorando Si estoy llorando Es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo me será Un eterno suspirar Cuando recibas esta carta, no Seguro viste y haces un beso Que a tu puerta me está Miki DJ El calendario te dirá el porqué El cliente temblará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Y son doce rosas que hablarán por mí Y son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Y son doce rosas que hablarán de mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño aleja, vamos y hace orgullo Que solamente nos preocupa más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Si te piensas en volver a verme Tan como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer No sé qué hacer Eres mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Contra mi piel Juega en mi mente Sin desgracar Me estás sabio Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado La voz Oh mi mamá Abrazo el aire Cuando no estás Pensando en ella Puedo soñar Puedo soñar Sé que la quiero Tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado De la voz Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado De la voz Oh mi mamá Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado ¿Cómo estás? Amor ¿Cómo estás? Ven a mí Siéntate Mírame Bésame Yo no sé Yo no sé por qué Yo no sé por qué Te quiero Tanto Si nunca me has dado Tu amor Ni tampoco sé Ni tampoco sé Por qué Insisto Que tú Tienes que ser Mi amor No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Nunca más Ya, ya, ya Me he enamorado Me he enamorado De ti Na, na, na De ti Na, na, na De ti Solamente De ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Solo sé Que al mirarte Sentí tanto amor Que hoy te amo Y aunque tú No me has dado Ni un poco de amor Yo no voy a esperar Si no me has dicho Que si no me has dicho Que no más Yo digo que No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Nunca más Ya, ya, ya Me he enamorado Me he enamorado De ti Na, na, na De ti Na, na, na De ti Solamente De ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Solo sé Que al mirarte Sentí tanto amor Que hoy te amo Y aunque tú No me has dado Ni un poco de amor Yo no voy a esperar Si no me has dicho Que si no me has dicho Que no más Yo digo que No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Pero no me has dicho De primavera Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Tu quinceañera Tu colegiala y yo Soñador Y en aquel final El sol cayó Primero Después un pantalón Vaquero Y una falda Escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos liberamos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor Y no querían quedarnos Por primera vez Lo que es el amor Si no me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo que no quieres saber Y tú me quieres Una señal Me vas a atar Y solo dame una señal Chiquita Ay mi hijita Que sepa que te gusto Oh si Solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Si no me desgusto No me digas nada Que tu silencio Me diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Y me amas Y me amas Como estas viejas Pasando la muralla Se hace un radical Pero como el amor Mejor de ayer Pero como el amor Mejor de ayer Fue desaparecer 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 Y me amas Y me amas Te paro sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando No rebajes No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño Y besos No me digas De odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En torno a mesas La guerra Y me amas Y me amas Y me amas Y me amas Las palabras son cuchillas Cuando las manejas Orgullos y pasiones Estás llorando Y no haces nada Por comprender A nadie Excepto aquí Hoy no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Hoy no voy a aguantar Estrellas de corazón Corazón Tu 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 corazón Disfrutas De las producciones A otro nivel Con Player Music El Salvador 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 El Salvador